¿Se me oye? No, está encendido, vale, no me llegaba de retorno. Bien, estamos volviendo a coger la marcha, ahora el 24-7 es este arranque de nuevo de la temporada. El año pasado alguien había comentado precisamente lo bien que sentaba comenzar nuevamente el curso de esta manera y yo creo que es verdad que nos hace empezar centrándonos y enfocándonos en las cosas que son verdaderamente importantes. Igual que con el retiro, nos va a dar una percepción acerca de qué es lo que queremos conseguir en este próximo curso y va a ser un tiempo precioso para compartir. Ya terminan las vacaciones para muchos, otros aún están disfrutando de lo poco que les queda, pero en todo caso sí que como iglesia empezamos nuevamente una nueva temporada y esperamos que Dios pueda mostrar también su propósito para nosotros en este tiempo. Quisiera comenzar hoy leyendo el Salmo 11 para luego poder reflexionar sobre él y deciros un poco ya, explicar el título donde tomé una foto de algo que ocurrió en China y es que demorieron 18 rascacielos al mismo tiempo, porque el texto nos va a hablar precisamente de cuando los cimientos son destruidos y la pregunta del salmista es qué hacer. Pero leemos y prestad atención a esto y volveremos sobre el título. Dice el Salmo 11, comenzamos a partir del verso 1, son solo siete versos, así que lo vamos a leer entero. En el Señor he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Porque los malos preparan el arco y disponen sus flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los seres humanos. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, lo repudia su alma. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Quien es recto, perdón, contemplará su rostro. Y me gustaría que volviéramos nuestra atención al verso número 3, porque este versículo es el eje central de este poema. Para poder entender de qué nos está hablando precisamente, tenemos que partir de este verso, que es el que nos coloca en contexto. Dice así el verso 3, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Este es un salmo de David. Y habla acerca de un periodo de crisis que le tocó vivir a David. Se está refiriendo al reinado de Saúl. Como sabéis, Saúl reinó 42 años y su reino tuvo periodos muy turbulentos. Desde el principio tomó malas decisiones y actuó con bastante torpeza. De hecho, una de las primeras cosas que va a hacer Saúl es provocar una guerra contra los filisteos. Lo que no hace es contar sus fuerzas, medir las fuerzas del enemigo. Y entonces se encuentra con que ellos juntan un gran ejército y se asusta. Entonces, parte del ejército de Saúl empieza a desertar. Saúl quiere ganar el favor de Dios y es convocado por Samuel para presentar sacrificios al Señor. Pero como Samuel se retrasa, entonces Saúl decide por su propia cuenta actuar como sacerdote y él mismo ofrecer esos sacrificios a Dios. Esto le va a costar la reprobación de Dios. Va a continuar tomando muy malas decisiones, pero en un momento determinado Dios le va a ordenar atacar a Amerec y destruir todas sus pertenencias. Y Saúl va a desobedecer, quedándose con lo mejor de sus animales y todo lo bueno. Solo va a destruir lo que no tenía valor. Y esto le costó que Dios lo desechara, ¿verdad? Y a partir de ese momento Dios envía a Samuel a ungir a David como próximo rey. Y dice la Biblia que a partir de ese momento el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Para aliviarle, alguien le sugirió que sería bueno contratar a alguien, llamar a alguien que tocara el arpa. Y alguien conocía que David lo tocaba, así que trajeron a David a la corte y empezó a tocar el arpa para Saúl y efectivamente encontró alivio a sus dolores, ¿verdad? La cuestión es que seguidamente vuelve a haber otra refriega entre los filisteos y los israelitas y todos conocéis la historia de David y Goliat. En esta es David el que sale al frente, el que lucha, el que vence y fruto de ello Saúl lo va a colocar al frente de sus tropas y Dios lo va a prosperar y a bendecir dándole victoria sobre sus enemigos. Y cuando David regresa victorioso a Jerusalén el pueblo lo recibe con cánticos que dicen Saúl venció a sus miles y David a sus diez miles, si no recuerdo mal. Algo así. La cuestión es que esto enoja enormemente a Saúl quien empieza a desarrollar unos celos patológicos hacia David y a partir de ese momento va a hacer del propósito de matar a David el mayor proyecto de su gobierno. Y eso es una locura. Toda la obsesión de un rey en cuanto a gobernar a un pueblo está enfocada, focalizada en matar a una persona que no ha hecho nada malo, que lo único que ha hecho es honrar a Dios, honrar al rey y servirle con fidelidad. Saúl va a intentar matarlo cuando está tocando el arpa en dos ocasiones de lanza, una lanza que no mata a David porque él es joven, tiene reflejos y consigue esquivarlas pero seguidamente le va a tender una trampa para que lo maten los filisteos como no funciona envía a gente de su corte a que vaya a la casa de David para matarlo David tiene que huir y finalmente se dedica constantemente a perseguirlo donde quiera que oye que está David allí envía a su ejército y con tal cieleza, con tal locura, con tal ceguera que a cualquiera que ose ayudar lo más mínimo a David lo mata en una ocasión ordenó matar a 85 sacerdotes y a todas sus familias porque le dieron de comer a David cuando ellos ni sabían que había enemistad entre el rey y David ni que había nada pendiente sino que era un fiel servidor y en un momento le dieron unos panes y les costó la vida este era el odio que tenía David hacia, perdón, Saúl hacia Goliat daos cuenta de que en aquel tiempo tenemos que entender que Saúl no estaba bajo ninguna ley él era la ley lo que él quería se convertía en ley y la gente le seguía y por tanto David se encontraba totalmente indefenso no tenía a quién acudir, a quién apelar no podía esperar justicia de alguien que se había determinado en su locura a acabar con su vida a un hombre lleno de celos, de odio, poseído por demonios y que actuaba con ese resentimiento contra él y David mirando todo este escenario siente como los cimientos de la sociedad, de la justicia, de la convivencia están siendo destruidos y entonces se pregunta ¿qué puede hacer el justo? este es el contexto, ¿verdad? ahora, cuando miramos los días nuestros hoy en día, tres mil años después yo tengo la misma sensación de que estamos viviendo la misma crisis una crisis en la que los cimientos se están destruyendo de que se está tirando por el suelo todo lo que era sólido lo que era una columna de apoyo para la sociedad, para la familia para la iglesia y permitidme que haga un breve y superficial diagnóstico de esta situación necesariamente breve y necesariamente, obligadamente superficial por el tiempo del que disponemos pero, en primer lugar, yo diría que vivimos una profunda crisis de valores y no es cuestión de que la sociedad haya abandonado unos valores cristianos que yo comparto con los que me identifico para sustituirlo por otro tipo de valores sino que hay una absoluta ausencia de valores se ha producido una inversión brutal de valores no se trata ya de que me gusten más o menos o que tenga que ser tolerante con otras formas de pensar sino que estamos viviendo lo que denunció Isaías en el quinto capítulo de su libro cuando dice a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ese es el retrato de una sociedad cuyos cimientos están siendo destruidos en segundo lugar vivimos en una cultura de infidelidad generalizada no hace mucho tiempo estoy hablando de la generación de mis padres la palabra dada por un caballero por un hombre por una persona valía más que un documento firmado por un notario mi padre tenía un negocio que sería algo parecido a lo que hoy es una financiera y yo no recuerdo a mi padre firmar ningún contrato él cerraba todos sus acuerdos apretando las manos con un apretón de manos y aquello como dicen algunos iría a misa es decir aquello se cumplía sí o sí por parte de él es verdad que luego se arruinó y no es quizás un mejor ejemplo de gestión pero es verdad que le daban importancia en aquella época a la palabra dada y tenía valor hoy en cambio tú firmas un contrato y eso no te garantiza nada los pactos se hacen y se rompen con la mayor tranquilidad como si nada hoy te hacen una promesa y mañana ni se acuerdan vivimos en una cultura de infidelidad generalizada en la cultura en el comercio en las relaciones personales y en las relaciones familiares un estudio reciente sobre infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa desvera que el 42% de los hombres españoles y el 31% de las mujeres españolas han sido infieles alguna vez en sus vidas lo que a mí me llama la atención de este dato no ese dato en sí que es muy alto casi la mitad de los hombres un poco menos ¿verdad? una tercera parte una de cada tres mujeres han sido infieles o están siendo infieles lo llamativo es que estos datos son las cifras más bajas de todos los países que participaron en la encuesta la encuesta abarcaba Inglaterra Bélgica Alemania Francia Italia juntamente con España y nosotros somos los más fieles es decir somos los el dato más bajo de la encuesta vivimos en un tiempo donde las alianzas los acuerdos las promesas son frágiles y ello muestra que los cimientos están siendo destruidos vivimos también en una época de absoluta corrupción moral otro estudio llevado a cambio a cabo por la fundación BBVA a finales del año pasado en el último trimestre de 2022 sobre la confianza en la sociedad española da por resultado que nueve de cada diez ciudadanos considera que la corrupción está muy o bastante extendida entre los políticos es decir nueve de cada diez personas casi todos creen están convencidos de que hay corrupción en la clase política de una forma abundante en el extremo de menor confianza aquello que genera menos confianza en los españoles se sitúa el parlamento la iglesia católica los sindicatos el gobierno las redes sociales los bancos y los partidos políticos y si os dais cuenta básicamente está hablando de aquellos que tienen el cometido de representarnos de liderar al país de decidir las reglas por las que vamos a convivir y nos vamos a relacionar y que deben de ser un modelo un ejemplo para la sociedad y si este es el modelo ¿cómo va a ser la sociedad? si estamos convencidos de que hay corrupción en ellos y se hace muy evidente no es algo que me sorprenda ¿verdad? el dato lo que sí me sorprende es un dato que arroja el estudio y es que entre los españoles predomina la percepción de que se puede confiar más en las personas sin creencias religiosas que en los creyentes son más de fiar los no creyentes que los creyentes el resto ya no me sorprende porque constantemente escuchamos noticias de corrupción que afectan a prácticamente todos los partidos políticos a empresarios a la Guardia Civil todo el mundo sabe que hoy vivimos en un país que hay corrupción en el comercio en la industria no hay mayor engaño que las etiquetas ¿no? cuando tú compras un producto que se anuncia como 100% pavo quizás crees que estás comprando sachichas de pavo al 100% pero en realidad estás comprando una sachicha donde solo el 41% de la sachicha es 100% pavo y el otro 59% restante es una mezcla de agua almidón proteína de soja fibra vegetal aromas especies sal y aroma de humo lo triste es que todo esto se sabe pero a nadie le importa se puede mentir con todo descaro se puede engañar y no hay medidas y los comerciantes no se sienten ruborizados cuando se descubren todos estos engaños ni rectifican a menos que esto pueda pasarle alguna factura la verdad en todo caso es una evidencia también estamos viviendo una crisis que afecta a los fundamentos de la iglesia la reforma protestante reconoció las sagradas escrituras como la máxima fuente de autoridad en asuntos de fe y práctica y conducta y no porque adoremos este libro sino porque estamos convencidos y creemos que la biblia es la palabra de dios que dios nos habla en ella y a través de ella pero en los últimos años desde dentro de la misma iglesia y especialmente desde las instituciones académicas ha surgido un liberalismo teológico que niega que cuestiona la infabilidad de la biblia la biblia dicen ellos no es la palabra de dios sino que contiene la palabra de dios no sé si entendéis el matiz claro que está la palabra de dios pero no todo es palabra de dios y hay que separar distinguir el peligro aquí o la cuestión importante es quien es el que decide que parte es inspirada escrita por dios o sea dictada por dios y cual no y en ese sentido nos vamos a encontrar con un subjetivismo absoluto donde cada uno va a leer lo que quiere encontrar y va a encontrar lo que ya piensa aquello que defiende sus propios argumentos liberalismo teológico dice que la biblia no debe de interpretarse de una forma gramático histórica sino crítica literaria y lo que quiere decir esto es que solo puedo aceptar aquello que mi razón entiende al final que ocurre que cuando te encuentras cosas sobrenaturales como los milagros la creación la historia de ester u otros eventos verdad la conclusión es que son mitos son cuentos que ilustran verdades espirituales dándole una relectura buscando la simbología en todo ello pero con esto no hacen más que vaciar la autoridad de la biblia y al final cada uno interpreta lo que quiere la consecuencia es que este tipo de pensamiento mata las iglesias donde quiera que entra el pensamiento liberal vamos a encontrar iglesias sin vida espiritual y esto lleva pasando dos siglos al menos en Europa pero hoy se está extendiendo por todo el mundo ahora el peligro no solo es el liberalismo teológico sino que en muchas iglesias también se ha sustituido la biblia por la experiencia espiritual por una especie de nuevo neomisticismo verdad donde únicamente da valor a la fe lo que yo siento y el culto es significativo si yo siento la presencia de Dios y no no tiene ningún valor y en ese sentido pues vemos como esto ha llevado también a ciertas iglesias por caminos muy peligrosos y de igual manera vemos como el mundo está entrando en la iglesia en la forma de plantear su cometido su posición su estatus hay pastores que se han dejado influenciar por una visión mundana de lo que es el éxito entendiéndolo como grandes edificios grandes congregaciones popularidad un gran número de seguidores en las redes y permitidme abrir un paréntesis para matizar algo porque el problema no es ser una iglesia grande o tener un gran edificio muchas veces encontramos bueno encontramos en el Nuevo Testamento la iglesia neotestamentaria la iglesia de Jerusalén nuestro modelo de iglesia la iglesia de 242 de Hechos 242 que era una iglesia con miles de miembros era numerosa y grande y además tenían un templo impresionante el templo en el que ellos se reunían a adorar a Dios era un templo impresionante el problema no es el ser grande y tener un gran templo la alternativa nunca va a ser una iglesia pequeña e irrelevante el deseo de Dios que expresan en el Nuevo Testamento es que llevemos fruto mucho fruto y un fruto en abundancia que seamos prosperados en todas las cosas y el modelo de la iglesia primitiva precisamente es una iglesia que crecía cada día el problema insisto es cuando sustituimos al Espíritu Santo por nuestros planes nuestros programas y nuestros proyectos y eso ocurre en iglesias grandes y también en iglesias pequeñas no nos equivoquemos el problema es que nosotros tendríamos que ser la sal de la tierra la luz del mundo y estamos dejando que las tinieblas del mundo y la sal del mundo entren en la iglesia y estén afectando a todos los niveles ¿verdad? muchas veces con comportamientos mundanos aceptando ideologías que vienen claramente del mundo en oposición a Dios y metas planteadas desde la mundanalidad la carnalidad ahora por otra parte también tenemos el posmodernismo que ha traído valores opuestos al cristianismo a la fe un individualismo narcisista y hedonista la idea de que no existe una verdad absoluta sino que todo es relativo cada uno tiene su creencia y todas son igualmente respetables y una secularización que rechaza a Dios si pretende expulsarlo de la sociedad diciendo que Dios no es necesario que Dios no es importante mirad el 21 de junio de este mismo año hace dos meses en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se presentó un estudio encargado por la ONU que estudiaba cómo la libertad religiosa podría chocar con los derechos de las personas LGTBIQ+, bueno y cien más siglas el informe que concluía diciendo que no se ve compatible el desarrollo de la fe cristiana la doctrina cristiana con los derechos de las personas LGTBI y en sus recomendaciones finales concluía diciendo que el Estado debería de intervenir en la doctrina cristiana esto hace dos meses en la ONU el informe fue aplaudido por los asistentes recibiendo muy buenos comentarios de todos los que participaron en el estudio la cuestión es que yo no sé cuáles son las consecuencias que esto va a traer en el futuro quizás se nos prohíba leer ciertos pasajes de la Biblia o las nuevas ediciones de la Biblia tendrán que obviar es decir no aparecer ciertos capítulos o ciertas expresiones que tendrán que ser obligatoriamente sustituidas por eufemismos o cualquier otra cuestión no sé no sé a dónde nos va a llevar esto yo sé que en el imperio romano también había una cierta tolerancia religiosa se te permitía creer en lo que tú quisieras podías creer en Jesús no había ningún problema siempre y cuando antes tú creyeras y adorarás al César como Dios el problema para los cristianos es que ellos no estaban dispuestos a reconocer ningún otro señor que a Jesús y esto pues les supuso pagar un precio que tuvieron que pagar obviamente y hoy puede que lleguemos a tener que vivir eso mismo esta es la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo en la que tenemos que criar a nuestros hijos a nuestros nietos una sociedad que no es para nada amistosa y que intenta sembrar su ideología de una forma muy directa en la mente de las personas con un enorme éxito lo estoy diciendo porque incluso yo noto como cristianos abrazan la ideología del mundo y en ese sentido tenemos que determinarnos ¿verdad? y preguntarnos y la pregunta de David es para nosotros cuando los cimientos están siendo destruidos ¿qué puede hacer el justo? vamos al texto que no nos lo hemos olvidado y no está ahí de excusa el Salmo 11 comienza diciendo en el Señor he confiado y me llama mucho la atención y coincido con cómo David plantea el tema empezando con una declaración de un principio que modela y gobierna su vida él comienza diciendo yo confío en Dios ¿sabes lo que encuentro? que muchas veces cuando tú no tienes claro cuáles son tus principios te viene la tendencia por sorpresa y te derriba cuando tú sabes cuáles son tus posturas en ciertos temas es muy difícil que te vengan por sorpresa las caídas ¿verdad? por ejemplo si tú tienes como principio yo no miento y en cierta ocasión te ves en un apuro o lo que sea y la tentación de mentir tú vas a mantenerte firme y decir no, no yo no miento ¿entendéis lo que quiero decir? ¿verdad? no tengo mucho tiempo para invertir en esto pero cuando tú tienes como principio la honradez mirad un ejemplo tonto este día fui a la óptica con mi esposa a una revisión que tenía que hacer ella y cuando íbamos a esperar iba a sentarme en una silla y me encontré encima de la silla un billete y enseguida lo cogí no había nadie que no había nadie en ese momento nadie me vio evidentemente y que lo perdió no creo que lo pudiera recuperar y que tampoco iba a cambiar su vida y era una propina era un billete ¿verdad? la cuestión es que pensé ¿qué hago? y dije ¿cómo que voy a hacer? no es mío ¿verdad? y no sé si la persona que lo perdió lo necesitará podrá venir a recuperarlo o querrá recuperarlo y se lo entregué al óptico mira me encontré esto aquí si viene la persona no sé qué ha ocurrido con ese billete no me siento más pobre no me hubiera enriquecido al contrario pero sí que hay un principio en mí de querer agradar a Dios y querer ser honesto con las cosas ¿verdad? entonces cuando hay una una situación que te puede tentar el hecho de tener de anticipar cuál es tu postura yo yo no miento intento no mentir no digo que sea perfecto pero al principio aunque me cause perjuicio me he encontrado en situaciones donde se ha puesto a prueba si de verdad miento o no y yo diría que en la mayoría de las ocasiones he salido victorioso no puedo perderme con ejemplos pero no porque yo sea un modelo lo que quiero explicar es que cuando tú tienes claro cuál es mi postura en cuanto a ciertos temas esto te defiende de caer en la tentación y David lo primero que dice y lo entenderéis cuando desarrollemos el estudio del Salmo es en el Señor he confiado yo decido confiar en Dios yo creo en su bondad una aplicación de este principio la encontramos en Jesús mismo cuando es interrogado por Pirato recordáis Jesús no le responde y esto parece que le molesta a Pirato y entonces Pirato le dice pero no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte es decir no te das cuenta de que yo puedo hacer lo que quiera contigo que si esperas conseguir que sea benévolo deberías de responderme deberías de agradarme y Jesús le responde no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado es decir le está diciendo mira tú no puedes hacer nada que Dios no te permita mi vida está en las manos de Dios y si Dios te permite hacer lo que vayas a hacer es porque eso va a ser bueno que eso va a responder a su propósito y su propósito es perfecto así que mi voluntad es que se haga la voluntad de Dios en mi vida y aceptaré lo que tú hagas porque Dios lo habrá permitido yo confío en la bondad de Dios y esto debe de ser también una premisa un principio de nuestras vidas yo confío en la bondad de Dios hay cosas que no entiendo pero eso no me hacen flaquear en mi fe yo me afirmo no entiendo porque Dios ha permitido que esto ocurriera pero estoy seguro de que sus motivos tiene y son buenos motivos y que es para bien y yo confío en la bondad de Dios por eso porque él tiene este principio arraigado él es capaz de rechazar el consejo que se le da y el consejo es ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? ¿cómo me aconsejáis que huya que salga volando de aquí? personalmente no me extraña el consejo porque la huida es el mecanismo de defensa más común que más utilizamos pero que paradójicamente raramente nos ayuda a resolver los problemas no sólo huimos cuando corremos y nos alejamos del problema hay gente que huye sin moverse un centímetro recordáis por ejemplo a los soldados de Saúl cuando Goliat está desafiando al ejército la forma de huir de ellos es quedarse callados en la trinchera y no asomarse no vaya a ser que alguien se equivocara y creyera que se ofrecían como voluntarios qué es lo que estaban esperando allí que Goliat se cansara y se marchara a su casa seguramente que otro saliera a pelear en lugar de ellos pero era la forma de evadirlo es la técnica de la avestruz esconderme creyendo que si no pienso en el problema no existe pero no es así así no se solucionan los conflictos por otra parte encontramos también la actitud de personas como Jeremías que pretenden huir de su responsabilidad porque no les gustan las consecuencias lo que está pasando y él decidió no predicar a pesar de haber sido llamado por Dios para ser profeta y él se revela y dice no voy a predicar más en tu nombre ¿recordáis? y la cuestión es que no quería seguir sintiendo el rechazo del pueblo el señalamiento por parte del pueblo también es otra manera de huir y otra forma es procrastinar procrastinar que es aplazar es no enfrentar no estar haciendo lo que debería de estar haciendo ahora que me genera ansiedad pero en cualquier caso huir nunca ayuda a solucionar los problemas si tú tienes una madeja llena de hilos dejar que pase el tiempo solo la va a liar más ¿verdad? y a veces huir justo es precisamente la peor de las decisiones porque te lleva a caer en trampas en el libro de Nehemiah se nos cuenta como hubo siempre quien se opuso a la obra de la reconstrucción del muro y se opusieron burlándose queriendo atacar militarmente queriendo acusar de traición a Nehemiah como nada de esto funcionaba compraron a un profeta para que le tendiera una trampa a Nehemiah y este profeta Samahías le dice a Nehemiah escondámonos en el templo en el interior de la casa de Dios y cerremos bien las puertas pues están planeando matarte esta noche nuevamente le infunde miedo van a matarte esta noche ya es inminente corre a la casa de Dios escondámonos dentro y cerremos las puertas ¿cuál es el problema? que Nehemiah no era sacerdote no tenía permitida la entrada en el templo esto sería una vulneración de la ley de Dios y una vulneración enormemente seria solo entrar en un lugar donde no estaba permitido estaba castigado con la muerte de tal manera que si Nehemiah hubiera cedido al miedo y se hubiera refugiado en el templo como mínimo habría ganado el desprestigio de ser una persona cobarde y además violar la ley de Dios de tal forma que hubiera perdido toda su autoridad ante el pueblo pero Nehemiah contestó yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé y hay momentos en los que es necesario pararse y enfrentar el problema y hoy decía la sociedad no es amistosa con la fe cada vez más está trabajando para inculcar sus ideologías sus valores en tu mente y en la mente de tus hijos metiéndonos en su molde y es tiempo de tomar decisiones decisiones que van a implicar necesariamente esfuerzo y dedicación pero Josué en un momento determinado también hizo marcó un punto de inflexión hasta aquí voy a convivir con esta situación a partir de aquí tomad una decisión si queréis servir a los dioses de las naciones de alrededor servidlos yo y mi casa serviremos al Señor hasta aquí y tiene que haber un basta ya un hasta aquí y a partir de ahí manifestarse claramente cuáles son tus principios me gustaría hablaros de cuáles son las razones que nos infunden miedo y que nos invitan a escapar o de aquellos que nos invitan a escapar y el primer argumento lo encontramos en el verso 2 del Salmo 11 dice huye sal volando como las aves porque los malos preparan el arco y disponen sus flechas sobre la cuerda ¿qué significa que el arco esté preparado que la cuerda perdón la flecha ya esté sobre la cuerda y la cuerda esté tensa? lo que significa es que el ataque es inminente no te da tiempo para pensar no te da tiempo para planificar una estrategia de defensa la única salida pareciera ser huye corre en segundo lugar dice la segunda parte de este verso que disponen sus flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos la flecha ya está preparada para ser lanzada pero tú no ves al enemigo porque está oculto en las sombras y esa es la realidad y es uno de los grandes problemas porque si tú ves venir al enemigo puedes prepararte puedes anticiparte puedes pedir ayuda pero el enemigo está al acecho escondido está muchas veces disfrazado y tú lo ves como algo natural como algo amigable se acerca no asustándote sino como un amigo y hablándote de cosas que tú puedes aceptar es interesante este lavado de cerebro que el marketing produce y el marketing utilizado por los gobiernos eso está más que estudiado en Estados Unidos en España constantemente hay equipos de marketing y los gobiernos que están estudiando cuáles son las expresiones que hacen aceptable una idea a la población en su caso en su momento había un impuesto un impuesto de sucesiones en Estados Unidos contra el que había un lobby de personas que se oponía y estas personas se encargaron un estudio para ver cómo podían darle la vuelta a la percepción social porque cuando se preguntó a la población si estaban de acuerdo con el impuesto de sucesiones que grababa a los que recibían una herencia ¿verdad? cuando cobrabas una herencia tenías que pagar por los beneficios de esa herencia y entonces la mayoría de la población como se aplicaba a partir de rentas altas sí, sí que los ricos paguen si tienen dinero que paguen vale y toda la gente estaba a favor pero de repente este lobby empezó a estudiar cómo cambiar el pensamiento de la gente y entonces empezaron a la forma en la que se hace esto es juntar a equipos de estudio a un grupo de 10-15 personas en una aula 10-15 personas en otra aula y se les va preguntando mira ¿cómo te suena esto? ¿estarías a favor de un impuesto a la muerte? ¿te cobran un impuesto por morir? ¿cómo que tienes que pagar un impuesto por morir? qué injusto suena esto ¿verdad? que no es otra cosa que el impuesto de sucesiones es decir cuando tú mueres los herederos tuyos son los que pagan el impuesto con tu dinero al final tu dinero que has ahorrado para dar a tu familia tienes que pagar impuestos bueno no voy a alargarlo pero la cuestión es que al final encontraron esta frase que hizo que la gente se revolviera y le dijera no, no estamos en contra de que alguien cuando muere tenga que pagar impuestos cuando ya ha pagado durante toda su vida por ese dinero que ganó sus impuestos y al final se revertió únicamente con este eufemismo en lugar de llamarle impuesto de sucesiones se le llamó impuesto a la muerte y lo mismo está ocurriendo con otras ideologías y os dais cuenta de la cantidad de eufemismos que se utilizan por parte de los gobiernos y de nuestro para no llamar las cosas por su nombre en lugar de llamar a eutanasia suicidio asistido como se quiera eutanasia se trata de asistencia o derecho a la muerte digna o asistencia no recuerdo ahora el término pero hombre como no vamos a estar de acuerdo con que la gente tenga una muerte digna ¿quién está en contra? ¿quién se puede oponer a que la gente muera dignamente? nadie ¿verdad? pero no es lo mismo la eutanasia o la asistencia del suicidio que una muerte digna y la muerte digna está garantizada hoy en día con cuidados paliativos etcétera etcétera pero al final consiguen que algo que es visto como negativo sea aceptado como algo bueno únicamente cambiando los términos en los que nos referimos a ellos y muchas veces el enemigo actúa de esta manera de forma solapada de forma oculta disfrazado haciéndote parecer como buenas cosas que no lo son y como tú no tengas un poco de pensamiento crítico te las cuelan todas y tenemos que ser serios con todo esto no ves venir al enemigo el enemigo está oculto por eso Pedro nos va a decir en su primera carta sed prudentes y manteneos despiertos porque vuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar resistir de firmes en la fe debemos de ser prudentes prudentes recordáis cuando estudiamos a José la esposa de Potifar le tentaba para que se acostase con ella y él no solo se negaba sino que evitaba encontrarse a solas con ella eso es ser prudente no solo rechazar lo malo sino evitar colocarse en una situación de riesgo cuántas personas salen de casa como si nada como cualquier otro día y de repente cometen un error caen en una tentación que no habían planificado que no estaban buscando que no querían pero sucedió y muchas veces sucede porque no somos prudentes porque pensamos que no pasa nada por frirtear un poco que eso no está mal que no es infidelidad o por curiosear en ciertas páginas del ordenador que eso no me afecta o que yo controlo y podré parar cuando yo quiera hasta que nos vemos atrapados la tercera razón que dan los enemigos es que si son destruidos los fundamentos ¿qué puede hacer el justo? y notad que el enemigo ataca los fundamentos la base por eso una de las estrategias más recurrentes del diablo y recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre es hacernos dudar de Dios de su existencia de su bondad el liberalismo te hace dudar de la veracidad de la escritura la cultura de este siglo te hará dudar de la relevancia de Dios por eso Pedro dice que la forma de resistir es mantenernos firmes en la fe en Juan 9 se relata la sanidad de un ciego de nacimiento por Jesús en un sábado y los fariseos que odiaban a Jesús no soportaban que recibiera gloria por este hecho de tal manera que quisieron desprestigiarlo diciendo en primer lugar que este hombre no era ciego de verdad lo que no pudieron mantener la mentira durante mucho tiempo porque todo el pueblo lo conocía porque había nacido ciego lo habían visto desde niño y todo el mundo sabía que efectivamente era ciego y entonces cuando no pudieron mantener la mentira se dedicaron a atacar la virtud de Jesús diciendo este hombre es un pecador porque no respeta el sábado y si eres un pecador Dios no puede estar bendiciéndolo este milagro no puede ser de Dios y intentan acorralar al ciego para que se ponga de acuerdo con ellos y deje de atribuirle mérito a Jesús y el ciego al final que por su ceguera desde nacimiento no había estudiado era una persona sencilla al final se refugia en sus valores en sus creencias en su fe incipiente y dice yo solo sé una cosa yo antes era ciego y ahora veo no sé de teología no puedo dar las razones no sé cómo responder a vuestros argumentos pero hay una cosa que no me podéis negar y es lo que yo sé y lo que he vivido yo era un ciego ahora estoy viendo de igual manera Job él no entendía y todo el libro está desarrollando las dudas de Job por entender y comprender por qué Dios permite todas las calamidades que le están ocurriendo como si le estuviera castigando y él no siente no se siente merecedor de semejante castigo y no entiende las razones que puede tener Dios para permitir ese mal pero hace una cosa se aferra a lo que él sabe que es cierto y hay un momento determinado que dice pero yo sé que mi Redentor vive yo sé que Dios está ahí que él es mi Redentor que él es el que me va a defender que al final después de desecho está mi carne con mis ojos he de ver a Dios yo sé que al final se encuentra al final del camino se encuentra un Dios bueno que me acogerá y me va a defender de todas las acusaciones que se están lanzando contra mí ¿cuáles son las razones que encuentra la fe para triunfar sobre el miedo? para perseverar para mantenerse en primer lugar está la soberanía de Dios acompañadme en el verso 4 dice verso 4 el Señor está en su santo templo el Señor tiene en el cielo su trono la Biblia dice repetidamente que Dios está sentado en su trono y desde él gobierna la tierra en el libro de Daniel en el capítulo 2 dice que lo que pasa en el mundo está bajo su control que él quita reyes y coloca otros sobre sus tronos el Dios en el que nosotros creemos sostiene el universo con su palabra poderosa los poderosos creen que tienen poder hasta que Dios decide lo contrario y entonces caen y se convierten en polvo saber que Dios está en el trono que la historia no va a la deriva sino que él la está conduciendo hasta su consumación y que el final ya está escrito y es la victoria de Cristo y de su iglesia tiene que traer paz a nuestra alma tiene que traer descanso para nuestro corazón Dios es soberano cuando Juan estaba preso en la isla de Patmos la crisis era terrible los creyentes estaban siendo crucificados o quemados vivos o devorados por las fieras en el circo romano y parecía que la iglesia estaba acabada y sin salida y entonces Dios le da una visión a Juan y le dice ven y te mostraré las cosas que están por suceder y entonces Juan ve a Dios en el trono ve su majestad su poder su dominio ve al cordero con el libro de la historia en sus manos recibiendo adoración honor y gloria de los ángeles de la iglesia glorificada de todas las criaturas en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y entonces su corazón se calma porque entiende que todo está bajo el control de Dios que Dios no ha perdido las riendas que Él sigue siendo soberano en el control de la historia de nuestras vidas en segundo lugar está el conocimiento de Dios dice la segunda parte de este verso y el verso 5 sus ojos observan sus párpados examinan a los seres humanos Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma Dios mira desde el cielo y Él sabe distinguir lo que es trigo y lo que es cizaña lo que es justo y lo que es injusto quién es suyo y quién no lo es y dice que pone a prueba al justo no hace mucho reflexionábamos acerca de las pruebas y veíamos como las pruebas son compatibles con la vida cristiana ¿recordáis? es decir no significa que cuando vives problemas sea que Dios te está castigando o que te esté rechazando notad como en el texto distingue cuando Dios repudia al malo pero prueba al bueno no es lo mismo la prueba tiene un propósito es pedagógica significa que Dios está trabajando en ti para llevarte a la madurez porque Dios sabe que es lo que tú necesitas y lo que cada uno merece saber que Dios sabe es muy importante saber que no está lejos ni que es indiferente sino que está ahí observándolo todo 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 no hay nada de lo que te puedan hacer que Él no perciba que Él no se dé cuenta a veces nos parecería más fácil que cuando se comete el pecado la injusticia Dios la castigara en el momento un rayo cayera del cielo y fulminara a los malos pero Dios no hace eso Él tiene paciencia Él da oportunidades para arrepentirse pero cuando dice se acabó se acabó entonces ya no hay nada más que el hombre pueda hacer ni el poderoso el dinero no va a ayudarle a arreglar el problema ni el poder lo va a solucionar ni la fama ayuda no lo dudes Dios sabe lo que está pasando la tercera razón para perseverar en la fe y triunfar sobre el miedo es la justicia de Dios dice el verso 6 sobre los malos hará llover calamidades fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa y posiblemente el salmista está evocando la destrucción de Sodoma y Gomorra porque utiliza la misma descripción de lo que allí ocurrió ¿verdad? una lluvia de fuego y azufre y precisamente está la destrucción de estas ciudades evidencian por una parte la justicia de Dios algo de lo que no hablamos no se habla mucho últimamente pero que no podemos olvidar es cierto que bendecimos a Dios por su gracia y que somos acogidos por su gracia pero gracia sin justicia nos lleva a excesos y a cosas que no tienen que ver con la verdad igualmente una justicia sin gracia es legalismo que para nada es decir que no viene de Dios la cuestión es que Dios es un Dios de gracia pero también es un Dios de justicia y va a hacer justicia aun cuando siempre da oportunidades y mirad que el caso de Sodoma y Gomorra se evidencia que estas ciudades traspasaron todas las líneas rojas ¿cómo lo sabemos? porque Abraham entabla una negociación con Dios conocéis la historia ¿verdad? cuando Dios le comunica a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra Abraham empieza a interceder por ese pueblo y dice pero señor si se hallaran allá 50 justos vas a castigar a los justos con los malos y también van a perecer ellos y el señor dice bueno si hay allí 50 justos no los destruiré por amor a ellos no destruyo a nadie muy bien y Abraham dice bueno pero ahora que empecé y si justo resulta que faltan 5 para alcanzar los 50 si solo hubiera 45 no los perdonarías y el señor dice bueno si hay 45 no los castigaré y Abraham continúa pero señor y si a los 45 le faltan 5 y si solo hay 40 e insiste y luego y si solo hay 30 y si solo hay 20 y si solo hubiera 10 y el señor dice por amor a los 10 no los castigaré teniendo en cuenta que allí vivía Lot con su esposa sus dos hijas y sus dos yernos seis personas de una familia creyente prácticamente está diciendo si solo hay otra familia una sola familia en toda la ciudad que sea justa no los destruiré y no se encontró otra familia no hubo 10 justos y Dios aplicó su justicia y destruyó aquellas tierras haciendo llover fuego y azufre como recordamos lo que está diciendo el salmista es que quienes arrancaron los cimientos quienes cotidianamente viven en la práctica del pecado sin arrepentirse inevitablemente tendrán que afrontar el justo juicio de Dios y no podrán decir que no han tenido oportunidades la Biblia nos advierte con claridad no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembre eso también cosechará y termino con un cuarto argumento para que triunfe la fe y es la convicción de la recompensa de Dios termina el salmo diciendo porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto verá su rostro y el contraste como veis es enorme mientras los impíos reciben su castigo los rectos los que no se apartan de la senda del Señor verán su rostro entrarán en su gloria las persecuciones la presión la angustia el dolor el sufrimiento todo cesará porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos ya no habrá más muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas habrán pasado y contemplaremos el rostro del Señor y reinaremos con él para siempre en una ciudad cuyos cimientos son eternos diseñada y construida por Dios y eso es lo que esperamos no aquí quizás pero sí que la historia ya está escrita y este es el final vamos a orar dando gracias al Señor Padre queremos bendecirte y darte gracias Señor por tu bondad reconociendo como dice tu palabra que toda buena dádiva procede de tus manos Señor tú que no cambias tú que eres el mismo que eres un Dios de gracia pero también de justicia Señor ayúdanos a afirmarnos en la fe a refugiarnos en ti en todo momento a saber que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza que tú eres nuestra roca firme queremos construir nuestra vida no sobre pensamientos o modas que son pasajeros sino sobre la verdad de tu palabra sobre nuestra relación con Cristo Jesús sobre la esperanza de lo que está por venir y Padre queremos pedirte que nos des valor y de nuevo para mantenernos firmes en nuestra fe en medio de un tiempo tan turbulento que nos ayudes Señor a transmitir la fe a nuestros hijos a que sepamos combatir la mentira y el engaño a ser luz en medio de tinieblas y no a la inversa a poder ser la sal de la tierra y no que el sabor de la tierra penetre en nuestra identidad y en nuestro ser ayúdanos a hacer ese contraste para que muchos vean este otro camino esa otra vida y puedan conocerte a ti de una forma personal Señor ayúdanos a poder triunfar sobre nuestros miedos y a poder honrarte y darte gloria con nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén